hola amigos bienvenidos a igorv tuve en este vídeo vamos a hacer un experimento con las cocas y aquí está mi mamá y con los mentos lo vamos mamá, ¿en dónde lo lanzamos? ah no, acá, déjalo acá ¿en dónde lo lanzamos? no, acá abrimos, acá dos mentos una, dos y a ver qué reacción hace, metelo ahí adentro y luego cierro de la tapa y el rojito wow, mire amigos, mire mire qué burbuja están haciendo ahora mire aquí está demasiado el gym con más poder ¿en dónde lo lanzo? no, no, no y abrilo, ahí está dejá lo que sea el efecto ¿ya se fue la energía? no, ahí está ¿ve cómo se hacen burbujas? hoy sí démosle una no tiene ningún efecto bueno, pero ya hizo todas las burbujas y ya las quitaste, concho aquí están los mentos bueno amigos, el experimento no resultó como quería pero bueno, dale, 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 me gusta y a compartir, adiós, adiós 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 adiós